Bueno, muy buenos días para todos. Durante más o menos dos años, la Federación ha estado haciendo una revisión de todo lo que es, digamos, como el componente de educación que ha tenido, digamos, a lo largo de los años y lo que quisiera tener hacia el futuro. Hay unas discusiones que se han estado dando al interior de la Federación, mirando precisamente cómo se pudiera organizar un poquito más el tema de la educación. Y es complejo, porque el tema, digamos, de educación va no solo desde los mismos caficultores, pero allá adentro también vemos que hay diferentes niveles donde hay que llegar a, digamos, con respuestas para todos esos niveles de la educación que se llega. Entonces, creo que la conclusión que ha tenido de todo esto, eso se presentó en el Congreso del año pasado, pero es tratar de construir sobre lo construido. Y eso quiere decir que cuando uno se pone a mirar, hay muchas instituciones, iniciativas, donde ha estado la Federación, que ya tienen muchos años, que tienen mucha experiencia, y donde ojalá se pudieran apoyar para seguir, digamos, en lo que viene hacia adelante organizando un poco más este tema, donde siempre se ha hablado, por ejemplo, de la Universidad del Café. Son temas que vuelven y circulan, pero que de verdad necesitan como una respuesta mucho más precisa y más organizada. Eso, digamos, que por un lado. Y por el otro lado, de la Tenicafé, hemos estado acercándonos muchísimo a las universidades, no solo por los temas de regalías que hemos estado trabajando últimamente, sino por muchos temas de investigación, donde ustedes saben que hoy en las universidades encontramos muy buena capacidad en la parte de investigación, o por supuesto una disponibilidad de estudiantes para hacer, digamos, tesis y hacer trabajos conjuntos, que siempre yo veo que esos son como los puentes que tenemos con las universidades, y donde pues siempre, a pesar de que somos muchos acá en Tenicafé, cuando nos miran desde lejos, interiormente sabemos que hay muchísimos temas donde nosotros necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, y necesitamos de esa experticia que se tiene en otros lugares. Entonces, yo creo que ahí es donde, digamos, que confluyen, digamos, los intereses nuestros, con algo, digamos, muy particular que tenemos aquí cerquita, que es UNISARC, que está muy cerca de nosotros por muchas razones geográficas, pero donde no hemos estado tan relacionados con ellos, y aproveché entonces estos días que tuve una invitación para ir allá a UNISARC, sentarme con la rectora, con la doctora Elsa, que está aquí hoy con nosotros, y buscarnos acercamientos donde nos podamos relacionar muy bien con buscar esos temas en común, que realmente son muy importantes tanto para ellos como para nosotros. Entonces, hoy, la verdad, es un gusto tener a la doctora Elsa acompañándonos el día de hoy. Vino con todo un equipo de personas de UNISARC, precisamente para que tengamos esa visión un poquito más general de lo que se está haciendo, y para que busquemos entonces esos enlaces o esos puntos en común que sean interesantes para nosotros. La doctora Elsa, pues, la verdad, tiene que estar muy largo en su carrera, jugada, tiene unas especializaciones muy metidas en todo lo que es los derechos humanos, pero igualmente al servicio público, ella ha sido concejal, fue diputada por el departamento de Rizalda, fue también asesora en el gobierno, pero más que eso, pues, fue también gobernadora del departamento y estuvo como senadora, pues, por parte del departamento de Rizalda. Realmente es una experiencia muy grande, pero no solo en esa parte, sino en todo lo que es la educación. Ella también ha estado involucrada, pues, como docente y, pues, recientemente como rectora de la universidad. Entonces, la verdad es que hoy es un gusto poderla tener acá con nosotros. Esperamos, pues, que esos acercamientos se puedan dar mucho más sólidos con la universidad y esta es una invitación para todos ustedes, para que, digamos, que tengamos esas antenas y esos ojos abiertos para buscar oportunidades y para buscar esa relación mucho más estrecha con UNISAR. Entonces, doctora, bienvenida y bienvenido a todo el equipo que yo entiendo que nos van a dar cada uno de ustedes una presentación muy particular. Entonces, bienvenida, doctora, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro Gaitán. Director, muy buenos días. Yo quiero saludarle a cada uno de ustedes en lo que representan sus vidas y en sus funciones laborales. Yo me siento muy complacida de estar aquí, muy contenta. Como ustedes, hacemos parte de la familia cafetera. Entonces, me siento como en casa, pero al entrar acá como una mansión, frente a la sencillez de UNISAR, felicitarles por estos espacios en medio de una reserva forestal tan espectacular. Yo creo que aquí no se trabaja, sino que se elabora. Muchas felicitaciones. Y le agradezco mucho al director que nos haya abierto este espacio un espacio que vamos a aprovechar al máximo integrantes de nuestro equipo afines con la especialidad y la misión de mi café. Entonces, yo empezaré contándoles. Esto lo escribí esta mañana, por eso es que la presentación estaba editada. Se me ocurrió, esto lo escribí esta mañana, como para resumirles qué es UNISAR, es la institución de educación superior inspirada en la ruralidad, contribuyendo con la profesionalización del campo, aprovechando la experiencia y sabiduría de los tradicionales, de los trabajadores del agro y la pecuaria, motivándoles hacia el conocimiento y la conciencia de la sostenibilidad y la importancia de la soberanía alimentaria. La sencillez de nuestras instalaciones se convierten en el más grande patrimonio al ser UNISAR una finca que hace parte de una aldea llena de investigación, biodiversidad, conocimiento, tesis, experiencias y experimentaciones, emprendimientos e innovaciones. Nuestros egresados hacen parte de la fuerza laboral en los diferentes sectores afines a nuestros programas. Son un destacado desempeño, con un destacado desempeño de sus labores encomendadas en los últimos años, hemos obtenido, estamos obteniendo en este momento los primeros resultados de las pruebas ECAES. En UNISAR somos honrosamente herederos e integrantes de la familia cafetera, beneficiados de la Academia Caldense y Caucana, de la sabiduría del CIAO, de conocimiento ancestral y de campesinos e indígenas. Con orgullo y por nuestros resultados somos conocidos como la Universidad Rural de Colombia. Entonces, con base en esto decirles que llevamos 41 años trabajando en unas instalaciones que anteriormente eran del Comité Departamental de Cafeteros. Somos una corporación sin ánimo de lucro fundada por varias expresiones de la sociedad civil. La cofundaron la Sociedad de Mejoras Públicas, el Club de Leones, la Cámara de Comercio, las cooperativas de caficultores y el Comité Departamental de Cafeteros, pero también la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Santa Rosa. Esto quiere decir que es un espacio pensado e inspirado en la ruralidad, donde le apostaron las diferentes fuerzas vivas de un municipio, pero pensando en la ruralidad. Esto se fundó inicialmente, éramos arrendatarios del Comité, ese predio era del Comité de Cafeteros, ahí hacían extensión, hacían capacitación, después fueron las instalaciones del CIAO, que saben ustedes todas las bondades del CIAO, y nosotros en nuestra biblioteca tenemos textos que no se encuentran en ninguna biblioteca ni en Google, pero están allá, allá nosotros los heredamos, pero también heredamos mucha variedad de café, y sobre todo ese espíritu campesino y cafetero sigue sembrado allá en Unizar, eso es Unizar, donde ustedes son muy bienvenidos y allá les estaremos esperando. 41 años formando profesionales integrales que aportan al desarrollo del sector agropecuario y rural de la región y el país. Nos encontramos ubicados a 11 minutos en vehículo 5.6 kilómetros del centro de Santa Rosa, estamos exactamente a 2 kilómetros del hospital de Santa Rosa, estamos como en el intervalo, todo esto para significarles que la ubicación es privilegiada, en una vereda, en la vereda de Jazmín, cerquita a Huacas, cerquita al Lembo, cerquita al Español, un lugar muy estratégico. Nos encontramos ubicados a 25 minutos en vehículo 18.9 kilómetros del centro de Pereira, capital del departamento de Risaralda. Este es nuestro campus universitario, ahí ven ustedes las instalaciones administrativas, las de bienestar, las de las granjas, las de restaurante y cafetería, todo con la sencillez, pero pensado siempre en humanizar la educación. Tenemos un predio anexo donde estamos ubicados con 13 hectáreas y al frente, pasando la vía, hay otro predio de otras 13 hectáreas que era de la alcaldía de Santa Rosa y de hace 30 años tenemos un comodato. Nosotros hemos venido construyendo allí un jardín botánico, tenemos una unión, una alianza estratégica con el jardín botánico de Calarca y hoy en día estamos intercambiando saberes, plantas y el jardín botánico ya va muy avanzado. Aspiramos también hermanarnos con ustedes para tener una partecita de esta gran reserva forestal que ustedes tienen y que han conservado. En la María, esta es la distribución, cómo lo tenemos nosotros, cómo lo venimos, también hay una parte experimental dedicada a la docencia. Los programas, el programa de Risaralda profesional es el programa del actual gobierno, los últimos gobernadores de Risaralda y los últimos y los penúltimos, porque desde que yo fui gobernadora hace 22 años montamos el tema de profesionalización del campo y en esa época nosotros logramos llevar los programas a todos los municipios de Risaralda, eso se ha venido conservando y hoy por hoy el actual gobernador, que ha sido por segunda vez gobernador, montó el programa de Risaralda profesional y nos está permitiendo ofrecer en estos municipios estos programas. Recientemente también abrimos sede en el Comité de Cafeteros de Pereira, parte de las instalaciones nos la tienen arrendada y ahí abrimos tres programas, tecnología en producción animal, tecnología en turismo con énfasis en patrimonio y administración agropecuaria, aparte de los diplomados quedamos en piscicultura, en café, diplomados permanentemente que se ofrecen y próximamente para mediados del marzo estamos abriendo el diplomado en mayordomía. Los registros calificados que se nos han otorgado, ahí los pueden ustedes visualizar, recientemente nos renovaron los más importantes registros, los otros los estamos sosteniendo, contarles que la semana pasada el Ministerio de Educación sacó un nuevo decreto donde los registros que se vayan a vencer este año los prolongan hasta el 25, mientras que se descongestiona el trámite en el Ministerio, nosotros estaríamos entonces recibiendo ese beneficio para biología básicamente y para la ingeniería de sistemas porque nosotros los tenemos renovados, estos son los registros que tenemos nosotros. Y otra buena noticia es que hemos logrado conseguir en el departamento de Risaralda técnicos laborales para que en un año podamos entonces certificar a los técnicos con la posibilidad con él la metodología propiedéctica para que puedan acceder a tecnologías y después a la parte profesional y adicional a eso estamos construyendo un convenio con el SENA para proceder con la misma línea. Eso es todo. Entonces ahora le voy a dar paso a quien quiere arrancar. Luz Helena. A mí me complace mucho presentarles a Luz Helena Muñoz, es la vicerectora de Investigaciones, es una mujer muy conocida y muy reconocida en la academia del país, es algo muy aproximado a lo científico, es una persona muy bien calificada por mis ciencias y les va a presentar las líneas de investigación que tenemos, es muy cercana a muchos de ustedes acá en CENICAFE, entonces a partir de hoy pues hemos tenido relaciones con ustedes, pero hoy a partir de hoy quisiéramos que esas relaciones pasaran ya al nivel de hermandad, que seamos co-equiperos, que nos sintamos como pares, que ustedes sientan la tranquilidad de ir a UNISAR, a explorar lo que ustedes consideren que les puede servir, que lo mismo pueden hacer nuestros profesores, nuestros docentes, nuestro personal administrativo. Entonces Luz Helena, me complace mucho presentarla, el auditorio es suyo. Muchas gracias doctora. Bueno, primero un saludo muy afectuoso para todos. Esta es ya otra oportunidad que me da la vida de estar aquí en CENICAFE. Tenemos grandes afectos por muchas personas, procesos de construcción, procesos de investigación. Son 41 años de experiencias en las que de una u otra manera hemos sentido el acompañamiento de la federación de este centro de investigaciones. En ese proceso de construcción de 41 años, UNISAR viene organizado cada vez más en la proyección social internacional. Anteriormente, en una dirección que estaba dentro de la institución. Muchas personas hemos logrado con el concurso de muchos investigadores que van perfilándose a mayores niveles de desarrollo y intervención a nivel nacional. Lo acaba de pensar la doctora, la universidad se viene a enseñar a hacer para facultar a muchos profesionales y personas del campo para los procesos de transferencia tecnológica. Yo creo que ahí nosotros podemos y la investigación y la investigación de desarrollo en el país requiere también ir bajando ese conocimiento a niveles que permitan recopilar una experiencia que se ένα en un submarino en el país que se encuentran una investigación la semana se reunió la mesa se reunió la tecnología y la tecnología definitiva en el pasado un estudio de ciencia, tecnología y la tecnología La semana pasada viene funcionando con un plan estratégico de la semana pasada. La semana pasada viene funcionando con un plan estratégico de la semana pasada. La semana pasada viene funcionando con un plan estratégico de la semana pasada. Ustedes han acompañado tesis de pregrado, tesis de maestrías y tesis de doctorado de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Hay una persona de todos mis afectos y la voy a mencionar, doctor Gaitán, que no está aquí en el auditorio, pero yo voy a ir a buscarla ahorita. El doctor Ricardo Acuña fue el director de mi tesis de maestría. La semana pasada viene funcionando con un plan estratégico de la semana pasada. Eso amerito... En materia de transgénesis todavía hay mucho debate, pero son avances que gracias al acompañamiento de investigación... Bueno, UNISAR a través de la nueva vicerrectoría... ...proyecto nacional... ...decia, viene organizándose cada vez más en esos tres estratégicos. Hoy vamos a... ...de una manera muy decidida el tema de investigación para que ustedes conozcan qué tenemos nosotros. ...y cuál es... ...espalda, todo este... Nosotros tenemos ocho grupos de investigación que soportan toda nuestra quehacer de los diferentes programas técnicos. Y esos ocho grupos de investigación están articulados con 27 semilleros de investigación en los que participan los estudiantes de los diferentes programas. Cada uno de esos grupos tiene diferentes líneas de investigación. Vamos a pasar muy resumidamente por los grupos y las líneas para que ustedes los tengan en cuenta, pero nos vamos a centrar en lo que puede ser de mayor interés para CENICAFE. Entonces, voy a invitar a Vanessa, ella es la coordinadora de investigaciones, para que presente resumidamente los grupos y líneas y posteriormente Andrés Patiño, que es el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Programas Especiales. Entonces, va a presentar de manera más detallada el Grupo de Sistemas Sostenibles de Producción Agrícola, que es donde posiblemente ustedes puedan tener el mayor interés. Vanessa. Bueno, muy buenos días a todos. Como ya pues me presentó la doctora, soy Vanessa Fernabotero, yo soy bióloga en la Universidad de Caldas, tengo una especialización en sistemas de información geográfico. Y estoy vinculada con la institución desde hace más o menos tres años, ya un poquito más. Estuve como docente inicialmente, luego estuve realizando también un acompañamiento a las colecciones biológicas de UNISAR, que felizmente hoy tenemos registradas ya ante el Instituto Humboldt. Y pues, dado como todo este procedimiento, entonces a partir de este año, soy como la coordinadora de investigaciones de la institución en esta nueva vicerrectoría. Entonces, por eso les voy a compartir pues aquí, grosso modo, lo que tenemos en términos de investigación en la institución. Como bien lo dice la doctora Luz Helena, son otros grupos de investigación, todos en las áreas de, digamos, ciencias naturales, aprovechamiento de los recursos, de investigación, conservación de los recursos. Tanto los que son aprovechables como los que son susceptibles más bien de investigación y eventualmente de conservación. Entonces, estamos hablando tanto de fauna, flora silvestre, vida silvestre, como también de todo lo que es doméstico y aprovechable. Entonces, bueno, primer grupo al que les voy a hablar así rápidamente, pues ustedes de pronto sí conocen la institución, los programas que tenemos en agronomía, veterinaria, biología, programas todos pues que están muy relacionados entonces con la vida, ¿cierto? Entonces, este en particular es de la Facultad de Medicina, se llama IAMBET, Grupo de Investigación Aplicada a la Medicina Veterinaria. Sus líneas de investigación son principalmente enfermedades e infecciones en pequeños, no sé si esto se va a hacer, ¿cómo se usan? Sí, anestesia y analgencia en pequeños, medicina interna en pequeños, patología veterinaria, anatomía, salud pública y zoonosis, medicina interna, fisiopatología y biotecnología. Este grupo en particular, aunque también por supuesto que él estudia animales grandes, de alguna manera se centra más en animales pequeños. Aquí tenemos pues como algunas evidencias y tenemos también sus semilleros de investigación, este es uno de los que tiene más semilleros de investigación. En la institución en este momento todos los grupos están avalados en mis ciencias, este está categorizado en C. Hasta ahora todos nuestros grupos están en C, exceptuando el Grupo de Biología de la Investigación en Consultación y Biotecnología, que es el programa de biología, que se está categorizado en A. Este es nuestro grupo de investigación en el desarrollo y aplicación de las TIC. A mí personalmente me gusta mucho este contraste, tenemos grupos de investigación en el área de la salud animal, en el área también por supuesto agrícola, de la zootecnia, de la biología. Y este siento que es un grupo muy transversal a todos porque también de una manera más visionaria, ¿cierto? Estamos haciendo toda una transformación mundial hacia la digitalización, la virtualidad. Entonces tener este grupo de investigación paralelo con todos los demás para nosotros es enriquecedor, es realmente una ventaja. En términos pues de mejorar nuestras capacidades tecnológicas. Entonces líneas de investigación, software y dispositivos informáticos, inteligencia artificial y seguridad y coherencia informática. Aquí tenemos cuatro semilleros de investigación. En casi todas las láminas yo les estoy colocando un poquito de evidencias, entonces también a veces una imagen dice más que mil palabras. Entonces ahí pueden ver lo que hacemos y también van a encontrar algunas láminas de algunas publicaciones que se hacen. Eso es lo que nos ha permitido realmente ir mejorando nuestra categoría dentro del ministerio, que también no solamente hacemos ciencia, sino que también la divulgamos. Y la divulgamos tanto a los científicos, a las personas con las que podemos conversar, pero también un fuerte de la institución es la apropiación social, la divulgación a la comunidad. Entonces van a encontrar tanto oferta de artículos científicos como de cartillas, libros y otro tipo de material divulgativo. Sistemas sostenibles de producción agrícola. En este no me voy a centrar mucho porque esta es como una de las estrellas de esta reunión. Entonces Andrés Patuño, que al final nos va a hacer un poco más de énfasis. Pero básicamente pues el grupo tiene sus siete líneas de investigación reunidas en cuatro semillenes. Tenemos el grupo de investigación en biología, la conservación y biotecnología. En este es que particularmente yo estoy visitada. Tenemos dos líneas de investigación, biología, la conservación y biotecnología. Para la línea de biología en la conservación tenemos estos grupos de investigación en los diferentes grupos biológicos. Entonces tenemos entomología, botánica, ornitología, herpetología, mastos, zoología. Y también tenemos plantas medicinales, que puede ser de plería otro de los atractivos para ustedes. Y en biotecnología, en la línea de biotecnología tenemos un grado de tecnología y de astrobiología. Aquí pues como una serie de publicaciones, como les digo, también hacemos la parte de la divulgación a la comunidad, la apropiación social. Y esto que les muestro acá es porque en los últimos años hemos venido también participando de algunos cursos. Participamos en este ya Ciencia Cierta del Ministerio. Nos ganamos una de las betas, felizmente, con un proyecto de turismo sostenible de naturaleza en Santa Cecilia, con la comunidad afro. Estamos pues a la espera ya de iniciar con todo este proceso. Y otra cosa que tenemos y que es precisamente como una propuesta de estos grupos de investigación, del Grupo de Biología de la Conservación y Biotecnología, y el Grupo de Sistemas Productivos Antícolas, son las colecciones biológicas. Entonces cuando empecé la charla les comenté que también parte de mi ejercicio en la institución ha sido desde las colecciones biológicas. Cuando llegué a la institución había una serie de colecciones, tanto de vertebrados como de invertebrados y de plantas. Son producto de todas las investigaciones que nosotros hacemos y hay una cantidad importante de material biológico allí. Entonces, dada la magnitud, ¿cierto?, de lo que se ha ido recolectando a través de las diferentes investigaciones, ya hace un año obtuvimos el registro calificado del instituto, entonces en este momento también podemos además seguir haciendo investigaciones, movilizar material y seguir recibiendo también material, certificarlo, pues ahora somos la colección biológica registrada del departamento. Entonces eso es lo que tenemos, ¿cierto?, porque hay algunos ejercicios que hemos hecho, tanto con la comunidad como prácticas de laboratorio. Entonces tenemos colecciones de referencia con las que hacemos investigación. En este momento también tenemos colecciones tipo, ya tenemos algunos ejemplos que han sido utilizados para determinar especies nuevas, que les llamamos una colección tipo. En este momento tenemos en la institución varios ejemplares. El caso más reciente es Pristimantis Blasi, que fue una ranita que fue encontrada por egresados de la institución, unos egresados de biología, la encontraron en Santa Cecilia, se dieron cuenta después de haber estudiado otras colecciones, revisado mucho material con estas Pristimantis que son un poquito complicadas de explicar, se dieron cuenta que no existía, pues todavía no estaba escrita, así que es una nueva especie para el departamento, Pristimantis Blasi, endémica de Santa Cecilia, y cuyo nombre se le coloca en honor al señor Antonio Blas, que es un líder social comunitario afro de Santa Cecilia, que es un biólogo de esos, que uno de esos señores más biólogos, además, de nosotros, y está allá y es como el canal nuestro y la puerta de entrada a esta comunidad. Entonces, en honor a él, pues, se le dio el nombre. Ahí tenemos nuestras colecciones tipo, tenemos de docencia, por supuesto, para los estudiantes de la universidad y también para hacer actividades con otro tipo de población escolar. Y las exhibiciones, en este momento, pues, apenas hemos tenido unas primeras exhibiciones itinerantes, las tuvimos en el Bolívar Plaza, y, pues, estamos ahí como, ya con la expectativa de tener un museo, antes, mucho mejor conformado. Pero la parte, pues, de las exhibiciones es porque el proceso que estamos trabajando. Ahí pueden ver el registro de nuestra colección. Tenemos el grupo de investigación en estudios rurales contextualizados al territorio. Pues, básicamente, como su nombre lo dice, ellos lo que buscan es entender la realidad de la comunidad allá en el territorio y poder, de esa manera, dar aportes a esas prácticas que ellos quieren, hacerlas más sostenibles, permitir que estén enfocadas dentro del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las particularidades de cada población. porque, evidentemente, y también, a medida que se van, digamos, conociendo y encontrando las culturas, también se van cruzando algunas de sus prácticas, ¿no? Entonces, digamos que este es uno de los intereses principales de este grupo de investigación. Tenemos ciencias administrativas y desarrollo rural. Aquí tenemos cuatro líneas de investigación. Ellos, digamos, que están ya más en la parte del emprendimiento y la innovación en todos estos procesos productivos. Voy a tratar ese lo más rapidito ya. Sober, también, como les dije, todos están categorizados en C, excepto, pues, el de biología que está en A. Aquí tenemos cuatro líneas de investigación, cuatro grupos también de investigación. Ellos, particularmente, trabajan un poco más enfocados ahora sí en animales grandes, animales de producción y en todas esas cadenas productivas, porcícolas, cierto, bovinas. Y otra cosa es que ellos también recientemente se acaban de ganar otro premio, es un premio internacional que se llama Premios Verdes, que es un premio que hace un reconocimiento a trabajos en particular que están ocupados en el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Y el último grupo que les voy a presentar, nuestro octavo grupo de la institución, se llama GINA, Grupo de Investigación en Nutrición y Alimentación Animal. Ellos ya se enfocan puntualmente en cómo mejorar la alimentación y la nutrición de los animales que finalmente nosotros hicimos. Y bueno, esto ya es para contarles también que, pues, en la institución no solamente hacemos investigaciones, sino que también tenemos los espacios de publicación propios. Entonces, tenemos una revista de investigaciones que ha tenido varias publicaciones. Ustedes pueden entrar a la página y van a encontrar los volúmenes de a partir del 2019. Y tenemos también un comité editorial, ay, perdón, un comité editorial a partir del cual, entonces, también hacemos, pues, como todo ese proceso de edición, de filtro, de revisión y eventualmente de publicación de otro tipo de material que también sale de todos esos trabajos. Entonces, libros, tarquillas, manuales, guías, etc. Y ya, esto es en términos de investigación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Andrés Patiño. Yo soy el decano de la Facultad de Ciencias de Ciencias y Programas Especiales de UNISARC. Yo les voy a presentar básicamente tres grupos de investigación y la profundidad de esos grupos de investigación que hacen parte de la facultad. Obviamente, el primero es el grupo de investigación en sistemas sostenidos en producción agrícola. Ese grupo de investigación en la actualidad se encuentra rankeado ante Mis Ciencias en C. Básicamente, lo que buscamos en este grupo es enfatizar todo el proceso de la pedagogía que nosotros tenemos en nuestra institución, que es pedagogía desde y para el territorio. Nosotros hacemos investigación participativa. Es decir, para nosotros poder realizar, desde el punto de vista de los dos grupos, ahorita les presento el otro de estudios rurales contextualizados y al territorio, que lidera la profesión de Ciencias Cárdenas. Nosotros vamos generalmente a los territorios, vamos donde los productores, y obviamente hacemos diagnósticos de lo que ellos realmente necesitan que nosotros investiguemos. Es decir, para nosotros el productor es un investigador fundamental y es una herramienta o es un tomador de decisiones con respecto a lo que nosotros podemos hacer y cómo podemos hacer la transferencia directamente con ellos. Este grupo es, pues obviamente, como bien lo decimos acá, busca el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales. ¿Quiénes hacen parte de este grupo? Somos muchos. Obviamente, todos hacemos parte de la Facultad de Ciencias Agrícolas. El líder es el doctor Cristian Zuluaga, él es doctor en meteorología, él es apenas con nosotros unos ocho meses. Tenemos a la doctora Shirley Palacios, que está rankeada ante Mil Ciencias como investigador junior, a la doctora Diana Patricia Restrepo, rankeada ante Mil Ciencias como investigador asociado 1. Tenemos a la profesora Silvia Patricia López, desde el punto de vista de fitopatología, Liliana María Álvarez Enzuelos, Carlos Andrés Quiceno, desde la área de hortalizas, Laurelena Villamil, desde el punto de vista de ecología, el profesor Hernán Giraldo, que lidera el grupo de investigación en plantas medicinales. Y pues obviamente, quien les habla, Andrés Patiño, yo estoy rankeado como investigador de unidad en ciencias. Los temas de investigación, pues básicamente nosotros nos enfocamos en tecnologías en producciones limpias. Es decir, hacemos procesos, nosotros tenemos, desde el punto de vista de la teoría de sistemas, nos gusta hacer todo el proceso de manejo ecológico de plagas y enfermedades. Por eso trabajamos directamente con ese tema de investigación. También trabajamos con recursos vegetales promisorios, con sistemas de producción y sistemas de policultivo y agroforestales. En el desarrollo rural sostenible, rescate de saberes campesinos e indicadores de sustentabilidad. Esto es fundamental y trabajamos directamente con el grupo de investigación en estudios rurales contextualizados y al territorio. Obviamente un tema de control biológico que lidera la doctora Shirley, también desde la especialización en control biológico. Y en factores climáticos que condicionan la producción agrícola, que lo está haciendo en este momento el doctor Cristian Zuluaga. La línea de investigación, manejo ecológico de plagas, como lo mencioné anteriormente. Manejo ecológico de suelo, que lo lidera directamente la profesora Adriana Patricia Restrepo, que es experta en este tema, en caracterización y identificación de sistemas de producción, que para nosotros es la base fundamental cuando trabajamos con los productores y con el grupo de estudios rurales contextualizados para saber realmente el productor que desea, en residuos orgánicos, sistemas de policultivos, investigación en plantas medicinales y recursos vegetales promisorios y agroclimatología tropical. El grupo de investigación en estudios rurales contextualizados al territorio para nosotros es fundamental, porque es pieza, pieza a base de todo el tema de investigación que desde la institución realizamos. Lo lidera la profesora, como les mencioné, Gloria Inés Cárdenas, ella está ranqueada ante mis ciencias como investigador junior y la acompañan el profesor Carlos Gilberto Bedoya y el profesor Víctor Hugo Mendoza. Este grupo tiene una misión específica y es que necesitamos saber cuál es la realidad del medio rural. Nosotros, pues obviamente sabemos de los cambios que ha sufrido la agricultura del siglo pasado al actual siglo en el que estamos y lo que buscamos nosotros es revisar cuál es el fenómeno plurimultifuncional de la agricultura. Por eso trabajamos nosotros con los productores y también trabajamos en el rescate de esos saberes ancestrales directamente ligados a este grupo. Lo que buscamos es contribuir, pues obviamente, a mejoramiento de los territorios en los que nosotros estamos. Nosotros trabajamos directamente con los 14 municipios del departamento de Riseralda y obviamente hemos trabajado con las comunidades negras, obviamente, mixtas e indígenas que allí confluyen en algunas zonas. Los temas de investigación, pues el territorio rural en educación superior. Allí, obviamente, como lo mencionó inicialmente la doctora Elzaglás y como lo mencionó Luz Helena, queremos llevar o hemos llevado a educación, obviamente, a comunidades. Con nosotros se han formado muchas personas que han sido trabajadores, que han sido recolectores de café y que hoy en día son profesionales y que obviamente han llevado mejores condiciones a sus territorios. Tenemos, obviamente, hemos trabajado con agricultura familiar, multifuncionalidad, indicadores de sustentabilidad en el tema de agroecología. Nosotros tenemos la primera especialización en agroecología que se ve en el país la tenemos nosotros desde el año 98, que aún sigue, obviamente, funcionando. Tenemos, en un tema de investigación en comunidades rurales, obviamente, como les mencioné ahorita, el modelo pedagógico de nosotros es fundamental para poder llevar a cabo todo el modelo investigativo. Extensiónismo rural, institutos cortos de comercialización y oferta local de alimentos. Los impactos, pues, obviamente, hemos establecido el modelo pedagógico nuestro. Hemos hecho un acercamiento de los estudiantes a la realidad en los territorios rurales. Nosotros tenemos dos tipos de estudiantes. El estadio estudiante que está directamente en nuestra institución permanentemente, que estudia todos los días y que, obviamente, lleva a estos beneficios de lo que aprende en la institución directamente a su comunidad. Y tenemos estos estudiantes que están directamente ligados a los municipios que, obviamente, llevan mejoramiento a estas zonas. Tenemos, obviamente, un acompañamiento a estos estudiantes en la comprensión de la realidad de rurales. Y dentro de nuestro pensión académico está específicamente en el programa de ingeniería agronómica, también el de zootecnia y también el de biología, en donde el estudiante entiende cuál es su realidad y cómo mejora esa realidad que tiene. También hay un acompañamiento y empoderamiento en comunidades rurales, identificación de problemáticas rurales desde los actores locales, aplicación de técnicas y herramientas de trabajo con comunidades, extensiónismo rural e investigación participativa y los procesos de innovación social. Este grupo de investigación nos ha permitido que, como institución, participemos de diferentes redes de conocimiento. Desde el año 2016 participamos en la Red Nacional de Extensión Rural, desde el año 2019 en la Red de Estudios Rurales, desde el año 2013 en la Red Nacional de Agricultura Familiar, desde el año 2015 en el Nodo Regional de Negocios Verdes, desde el año 2013 en el Sistema Participativo de Garantivas, desde el año 2017 en la campaña nacional Llevo el Campo Colombiano, desde el 2017 hacemos el Mercado Unizar, en donde buscamos la innovación social del conocimiento y son productores básicamente en temas agroecológicos o que producen de manera agroecológica, que tienen unas condiciones desde el Sistema Participativo de Garantías para poder participar o para poder entrar al mercado nuestro. Y tenemos obviamente desde el año 2020 participamos en la Red de Gestión Territorial para el Desarrollo y Construcción de la Paz en Colombia, que es la Red GTD Paz Colombia. Y finalmente tenemos el Grupo de Biología, la Conservación y Biotecnología, digamos que los tres principales investigadores son el Dr. John Harrell, que es investigador senior ante mis ciencias, candidato a doctor que es Jaime Andrés Carranza, que es investigador junior, y que nos ha acompañado hoy también la profesora Luz Helena Muñoz Arroyave, este ya está en A, obviamente este grupo está en A, ante mis ciencias, y tiene un plan estratégico específico. Y dentro del plan estratégico el programa de investigación está orientado a estudiar la biodiversidad regional y comprender la manera como la dinámica de estos ecosistemas es afectada por la intervención antrópica para luego proponer estrategias de manejo y soluciones biotecnológicas al problema de la pérdida de biodiversidad de estos ecosistemas. En la actualidad, obviamente trabajando en un proyecto con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, en zonas bastante alejadas de los cascos urbanos, específicamente en Santa Cecilia y en San Antonio del Chamí, que son comunidades negras y comunidades indígenas, y también estamos ejecutando un proyecto con la RGC, la RGC es una agencia canadiense, probablemente ustedes han escuchado eso porque trabaja específicamente en café, con pequeños caficultores, en zonas con caficultores que generalmente tienen de una hectárea hacia atrás, obviamente una hectárea, y estamos trabajando todo el tema de revisión de sus ecosistemas, es decir, que el agricultor entienda que hay alrededor de su agroecosistema café y cómo lo está manejando y cómo lo puede proteger. Estamos trabajando directamente con este grupo de investigación y esa agencia. Obviamente las líneas de investigación son cuatro específicas, biología de la conservación, biotecnología, propagación in vitro de especies medicinales, y la caracterización genética de especies mediante herramientas moleculares. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Dionisio Arango Botero, yo soy ingeniero civil, soy especialista en la técnica, voy a estudiar en Francia, soy especialista también en creencias en proyectos y me dedico... ...sino que asesoro empresas en diversos sectores... ...en todas aquellas partes... ...poder desarrollar realmente toda esta cantidad de cosas que tiene la universidad, todo este conocimiento que tiene, algunos de ellos, volverlos proyectos. No solamente lo que tiene ahora, sino la actualidad internacional e internacional para poder desarrollar el mecanismo de los proyectos, que es una manera muy eficiente, pues digamos, de transmitir conocimiento y de transmitir, digamos, información. Estamos pues en eso, sí, en buscar la manera más adecuada, más fácil, más práctica, de generar metodologías, generar formas, desarrollarlo para que todos estos programas y todo este conocimiento... ...fácilmente, pues, a las comunidades y a otras personas y que podamos de nuevo también, pues, traer muchísima gente que se ha interesado por lo que se hace en UNISAR, traerlas de otras partes del país o del mundo para que puedan... ...a través de... ...que tengan un inicio y que tengan un fin y que tengan, pues, una metodología. Sin querer extenderme más, qué interesante es, doctor Gaitán, que podamos estar aquí y que podamos presentar en algún momento, tener la oportunidad de presentarles nuestros proyectos en otro momento. Ojalá tengan el honor de verlos que ustedes desarrollan y qué bueno identificar, digamos, allí en común y cómo podemos eventualmente nosotros también, pues, aportarles a ustedes si fuera el caso. Es un gusto estar aquí, pues, con ustedes, poder compartir toda esta información que... ...y esperamos, pues, que sea... ...que esté siendo importante y útil e interesante para ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, pues, de nuevo, muchas gracias a la doctora Elsa Gladys por haber venido hoy con su equipo. Tenemos espacio para un par de preguntas para el equipo de UNISAR. Yo por ahora le preguntaría... Hugo Mauricio. Gracias. Sí, el programa de sistemas. Entonces, lo que yo entiendo ahorita que lo que están haciendo son los profes, los que están trabajando directamente algunos procesos de investigación, pero los semilleros de ingeniería de sistemas, ahorita están sin estudiantes. Bueno, mejor chat. Sí, no sé. Pregúnteme lo que quiera de biología, pero de ese no. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? Ellos están haciendo un aplicativo móvil. El aplicativo móvil básicamente es para que el agricultor, de una manera sencilla, pueda lograr identificar... Gracias. 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 Muy bien, con respecto al número de estudiantes de la universidad, doctora, ¿cuántos estudiantes tiene hoy la universidad? Y lo otro es, usted me comentaba sobre ese ranking de las ingenierías agronómicas en el país, ¿cómo les había ido creando? ¿Cómo que nos comentara un poquito de eso? Bueno, en zootecnia estamos de segundos en el SKAE, en agronomía estamos en la ingeniería agronómica de terceros y en veterinaria también en los cinco primeros, eso fue los resultados del año anterior. Los estudiantes tenemos acá en la sede del Jazmín son 1.130, tenemos estudiantes, por ejemplo, en Calarca tenemos tres grupos, entre 25 y 30 en cada grupo y en los municipios por cuenta de Risaralda Profesional tenemos entre 15, de 15 a 30, dependiendo de los grupos. Hay en el corregimiento de San Antonio del Chamí, que queda en Mistrató, tenemos un grupo de 35 y en Santa Cecilia, que es un corregimiento de Pueblo Rico, aledaño a Pueblo Rico, al Chocó, tenemos 32 estudiantes. También tenemos en el resto del municipio, más o menos es entre 20 y 35 estudiantes por cada uno de los municipios. Bueno, y finalmente, cursos especializados en café, ¿qué tienen? No sé si... No hay problema, bueno, sí, realmente el año pasado en un convenio que se hizo con el Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda, se hizo un diplomado en administración y producción de café. Aquí hubo dos personas, allí otra, la Luisa, Luisa es egresada nuestra también y el profesor Hugo. ¿Cómo está? Ellos nos acompañaron en el diplomado que usted bien los autorizó en el tema de mejoramiento en café. En este momento, la oferta nuestra está centrada también en otros diplomados, dos específicos, un sistema de información geográfica que lidera el profesor Cristian y está el diplomado en agromática que lidera el profesor Serafín y obviamente hay un apoyo de nosotros como programa con el profesor Cristian, esos dos específicamente. En el tema de café, estamos construyendo uno en logística porque hay una necesidad muy importante en el departamento con todo el tema de cafés especiales. Entonces, los productores quieren conocer un poco más de la dinámica del cultivo en la parte de fermentación y cómo se desarrolla el proceso de fermentación para poder tener un café de mejor calidad y la parte de logística de exportación porque muchos de ellos han empezado a solicitar los cupos a la federación para poder hacer sus exportaciones, entonces quieren aprender un poco más de ese proceso porque lo desconocen específicamente. Pero digamos que es muy conectado al tema de café o no, es un momento. El tema de agroecología, sí, nuestros estudiantes, algunos trabajan específicamente cómo el sistema cafetero puede influir directamente en la comunidad y el componente que lo acompaña, es decir, no solamente el café tal que está directamente a libre exposición, sino todo el modelo de acompañamiento del sistema arbóreo y también específicamente llevarlo a seguridad alimentaria, es decir, que el productor no solamente tenga que depender del producto como tal, solamente el café, plantas acompañantes, obviamente el sistema arbóreo, plantas acompañantes cuando estamos hablando de otros cultivos como plátano, como algunos cítricos, como aguacate que están allí y obviamente el tema de seguridad alimentaria para trabajarlo con él. Eso en el de agroecología y en el de control biológico, pues ya con la doctora Shirley, pues se ha trabajado un tema de conocer, caracterizar las comunidades, se hizo con un par de extensionistas del servicio de extensión del departamento que hicieron la especialización, ese trabajo se terminó y se presentó el año pasado en Socolén porque querían conocer algunos aspectos de control biológico en café, si los productores realmente conocían cuáles eran los organismos que estaban directamente acompañando ese proceso. Bueno, listo, muy bien. Si no tenemos más preguntas, entonces le agradecemos a la doctora Elsa Gladys por la visita y por todo el equipo que ha estado aquí con nosotros contándonos sobre eso. Muchas gracias. 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 Gracias.